Le metieron un baile a mi Toluca Vamos a hablar de Santi Jiménez que no le está yendo nada bien en Europa Y al final un poco del Cruz Azul Puebla Antes de continuar no olvides dejar tu like Obviamente si te gustó el contenido Pues primero que nada decir que este sábado pasaron varias cosas muy impensadas Yo creo que nadie pensaba por ejemplo que el Toluca iba a perder 5 a 1 Estaba dentro de la cabeza de todos que el América podía ganar Pero no 5 a 1 yo creo Luego que Chivas le ganara al Pachuca Pachuca que venía imparable, que venía de golear a Tigres Y que venía de golear en CONCACAF Y tercero Yo creo que cuando todos pensamos en un Clásico Regio Nos imaginamos un partido aburrido Un 0 a 0, un 1 a 1 Y no wey este fin de semana fue un partidazo el Clásico Regio El mejor de todos hasta el momento Y la verdad que estuvo bien a toda madre Este juego América Toluca A ver, a ver primero que nada para empezar Nos ganaron muy bien Nos ganaron bien Nada de que penales ni nada de eso Nos ganaron bien Fueron superiores en todos los aspectos En todos Hay que decir las cosas como son Este América es superior a cualquier equipo de la Liga MX A cualquiera En su forma de juego En individualidades Defensa, medio campo, delantera Yo creo que este América lo tiene todo Que puede perder un partido Que puede salir eliminado en la liguilla Pues si puede salir eliminado Y si puede perder Porque así es el fútbol Pero es el máximo favorito a ganar Yo por lo menos no veo un equipo que se le asimile Es cierto que por ejemplo El Pachuca siempre le juega bien Le saca partidos Les gana Últimamente más que nada Pero como viene jugando este América Dudo que el Pachuca le pueda ganar Si ya le ganó Chivas por ejemplo A ver el partido desde el inicio Estuvo muy bueno América Toluca Es cierto que se ve el resultado Muy aglomerado Un 5 a 1 Pero el Toluca también tuvo sus chances Hay que señalar que Malagón Estuvo de 10 Estuvo de 10 Yo creo que si no hubiera sido por Malagón Por lo menos Un resultado un poco más apretado Si hubiera quedado Luego el penal ese que no marca Es cierto que si era penal Y se ponía 3 a 2 el partido Unos me dicen Oye y el gol que anulan De Brian Rodríguez Que era gol Que lo anularon Y no era para anularlo Hay que señalar también que ya iba 5 a 1 Y el Toluca estaba desbordado El penal era un 3 a 2 Que metía al equipo al partido De todas formas Yo creo que aún así El América se hubiera llevado el partido Lo que sí es que a lo mejor Hubiera sido un poco más emocionante Tener al Toluca ahí compitiendo A los diablos le falla mucho la defensa Pero muchísimo Y es algo que desde hace tiempo Desde Nacho Ambriz Les suele suceder Que se ve exhibido ante equipos Así como el América Como el Pachuca en el 2022 Que equipos que atacan bien Que tienen una muy buena ofensiva Les va muy mal Thiago Volpi es un porterazo Pero no es un portero Como Malagón por ejemplo Que te ayude Y te saque puntos Sí tiene sus atajadas Pero hay veces que es muy irregular O tiene un partido muy bueno O tiene un partido muy mal Aunque en este torneo Sí ha sido mejor su rendimiento Alexis Vega también tuvo Alguna que otra jugada interesante De todas formas Yo a los delanteros del Toluca No les voy a recriminar nada Porque para mí El principal defecto Fue la defensa Porque el Toluca adelante Intentó E hizo cosas interesantes En fin Pues se lleva el partido El América Super líder 32 puntos El Toluca Segundo lugar Bueno Gracias a que Monterrey empató Empatado también Con Cruz Azul En punto Y vamos a ver Cómo le va En las siguientes jornadas Yo sí creo que por lo menos El segundo lugar Sí lo puede asegurar Tienen un partido Contra San Luis Que defensivamente También está muy mal Y yo creo que puede aprovechar Muy bien el Toluca Ahí para ponerse adelante Sacar puntos Y luego contra el Cruz Azul Que sé si es un rival directo Pero es en el Nemesio Y el Toluca Ha ganado todo en el Nemesio Sé que yo confío En que saquen también El resultado Es cierto ¿Qué onda con Thiago Volpi Y Maxi Araujo? ¿Por qué se están peleando? ¿Qué necesidad de exhibirse así Ante miles de gente? Luego que te capten las cámaras Y que vean ese tipo de comportamiento Dejan mal al Toluca Imagínate los americanistas Lo que han de decir Tanto daño le hicimos Que hasta se pelean entre ellos Qué vergüenza Que los jugadores del mismo equipo Se estén peleando En pleno juego De perdida experiencia A los vestidores Y ahí sí díganse de todo No en el pinche juego Ahí en el mero partido Luego seguimos con el Monterrey Contra Tigres Qué partidazo este Tuvo de todo Tuvo de todo Golazos Goles a último minuto Expulsados Enojados con el árbitro Nahuel Guzmán Que le puso el láser Ahí a Andrada Lo de los orines Tuvo de todo O sea Ahí para hablar de rato Con él Pero bueno Para no extendernos tanto Monterrey y Tigres Empataron 3 a 3 A Monterrey los madrugaron En los dos tiempos En el primero Y en el segundo Una falta de concentración Tremenda Para los rayados Doblete de Bruneta Que se le ha criticado mucho Pero por lo menos En cuanto a números No va tan mal Tiene 6 goles en el torneo Pero es cierto que el rendimiento En general Tanto de Bruneta Como con el equipo No va acorde A lo que pagaron por el jugador Que fue una buena lana Más que nada Tomando en cuenta La temporada que tuvo con Santos Que fue tremenda Romo anotó del Monterrey Arteaga Que se está volviendo Protagonista con rayados Otra vez Haciendo un partido muy bueno Metí el gol El 3 a 2 Gorrearan También metió gol Y luego a último minuto Que se desató la polémica También Berterami anotó gol Al minuto 90 más 10 Según esto El árbitro había agregado 8 Pero dio otro minuto más Porque hizo tiempo El portero de Tigres De todas formas Fue hasta el 90 con 10 Según esto En un tiro de esquina Deben dejar de terminar La jugada Es lo que yo tengo entendido Siempre pasa así Porque el tiro de esquina Fue casi ya al 99 Pudo haberlo terminado Ahí el árbitro Decidió seguir No tiene nada de malo Que deje terminar El tiro de esquina Es una jugada en ataque Es cierto que Reglamentariamente Lo pudo haber terminado Pero en ningún partido Sucede así Es raro que un árbitro Decida terminar el encuentro Cuando hay una jugada en ataque Y cuando sucede eso Pasan cosas Que hay muchos reclamos Como el partido ese Del Real Madrid Que pitó antes de que Terminara la jugada En ataque del Madrid Y hubo de todo Algo así Por eso siempre dejan Terminar ese tipo de jugadas Como un tiro de esquina Un tiro libre O cuando de plano Ya están encima Pero gran partido Un partidazo Emociones Luego era un clásico regio Estaba la gente con todo Y entre esa gente Habían unos puercos Que estaba viendo Un video donde Unos vatos tiran Unos vasos de orines A la gente de rayados Era de tigre Yo sé que eso sucede En varios estadios No nomás en este Y no nomás de esta afición No hay que generalizar Tampoco Gente en específico Lo que hace Este tipo de marranadas Pero de todas formas No mames Qué puto asco Pobre Raz Y luego lo avienta Le avienta un vaso de orines Desparramándolo Desparramándolo por todos lados Quién sabe quién La habrá tocado ahí Imagínate que va Una familia Con hijos Y le cae desmadre Orines a tu hijo Qué haces Mucha gente puerca Y ojo Que no es para nada más Señalar a los de tigres Porque eso sucede Lo que pasó aquí Que fue captado en cámara Y eso fue lo que Exhibió a este vato Que tiró el orines No hagan eso No sean marranos Loco ¿Qué es algo sin precedentes? ¿Cuándo habías visto tú A un jugador Molestando a otro jugador Con un láser? ¿Cómo le irá a hacer La federación Para castigar algo así? Lo raro Está raro Porque yo recuerdo Que a México Lo han castigado Por eso Por lo de láser Cosas así Porque yo recuerdo Que le metieron una multa De varios miles de pesos A la federación No sé qué vayan a hacer aquí Pero bueno Andrada le contestó Le dijo También la esposa de Andrada Le contestó Y le dijo Ni sabe qué más Se armó una bronca No sé si da de Nahuel Guzmán De hacer eso Pero en fin Ya sabemos cómo es Y pues se tiene que Atener a las consecuencias Que si lo hizo Sabiendo eso Yo creo que no le importa Que lo sancionen Tanto económicamente Y luego no puede jugar Tiene como un mes todavía De rehabilitación Así que También Gignac Se enojó con No sé qué le pasó Y también Que salió todo enojado Lo sacaron Le agarró la botella de agua La auxiliar O no sé quién era Así se la arrebató Y diciendo de cosas Reclamando y todo Vamos con el partido Vamos con el partido este De Pachuca Contra Chivas ¿Qué le pasó al Papachuca? Que no venían con todo Venían goleando A Tigres Venían goleando A el Herediano Venían con todo Aunque es cierto Que en Liga Por lo menos En los últimos juegos En su casa No habían estado tan bien Les ganó el Querétaro ya Les ganó el Toluca Y ahora les ganan Las Chivas Que para las Chivas Es un gran resultado Y yo sentí A las Chivas Jugando mejor Que el Pachuca Es cierto que Unos 10 minutos 15 Los Tuzos Arrancaron por ejemplo El segundo tiempo Con todo Pero en general El partido Yo vi más peligroso Al Guadalajara Sacaron un resultadazo Sacaron un resultadazo Aparte de que iban de visita Ante un equipo Que venía muy bien Acumulan 25 puntos Con el Triunfo Octavo lugar Empatados en puntos Con el Pachuca A dos puntos del Necaxa Ya están un poco lejos Del Cruz Azul Pero si suman Dos victorias seguidas Llegan a 31 puntos Se pueden meter A puestos de liguilla directa Dependiendo también De los resultados De los otros equipos Pero aún así Yo creo que los Play-In Si los aseguran Porque juegan Pumas León Que juegan el día de hoy Tienen 20 puntos Si gana uno El otro se va a quedar Con 20 Ya tendría que por ejemplo Las Chivas Perder los otros dos partidos Que gane León o Pumas Los otros dos juegos Y que Querétaro Y el otro equipo De Pumas o León Los arrebasen puntos También para salir eliminados Por lo menos Los Play-In Yo creo que ya están Asegurados para el equipo Así que resultadazo Para las Chivas Que ganaron sin el Chicharito Otro partido más Que ganan sin el Chicha Por ahí estaba viendo Como una teoría De que no juega los partidos De local Por las televisoras Que sabe Que esas madres Son mamadas Que no juega un jugador Por eso Yo creo que es No sé El antifutbol En toda su expresión Pero yo lo que leí Fue que nada más Jugaba los partidos De local Por algo de las televisoras En fin De todas formas A las Chivas le va bien Yo creo que Ricardo Marín Hace muy buen trabajo Con el equipo Se retrasa Tiene un aporte defensivo Muy importante también O sea no es un delantero Que nada más esté en el área Sino que también Recupera balones Y cuando juegan las Chivas Yo los he visto mejores Los hace ver mejores Obviamente Para mí el pilar De ese equipo Es el Piojo Alvarado Que es tremendo crack ¡Cagüe! Lo hizo muy bien también Tuvo dos llegadas importantes Me gustó como jugó Mozo Un partidazo En general Toda la defensa Fue muy buena La de Chivas Porque cripsaron totalmente A Idrisi A Rondón Y al Chiquito Que son los pilares del equipo Sin ellos Los Tuzos no funcionan igual Y sí Supieron neutralizarlos Fueron totalmente Intrascendentes Los tres Y Chivas se llevó el resultado Gran resultado Vamos a ver cómo les va Yo creo que el Pachuca También está pensando mucho En CONCACAF Ha de ser su máxima prioridad Pero de todas formas En Liga también van bien Fue un autogol De Pachuca El que le dio el triunfo A las Chivas Y vi que Decía un güey ahí En los comentarios Las Chivas ya compran Jugadores para autogoles Para seguir avanzando Siempre sacan algo Estos canijos Ya sea de la América O sea de la Chiva Siempre se tiran por algo De que roban De que Trampas Cosas así Pero si el autogol Estuvo bien extraño Carlos Moreno Intentó despejar Le pegó al Berlanga Se fue para atrás Y luego como que hizo Un bote extraño El balón No pudo sacarlo Este Cabral Y autogol Estuvo bien raro el gol Pero con ese Ganaron las Chivas Igual se iban 0 a 0 Sin ese gol Estos fueron los tres partidos De ayer Que por cierto Que a toda madre Que sean los juegos así Que no se encimen Dos juegos a la misma hora Se ve bien A gusto así Nada de que Dos juegos a la misma hora Luego no puedes ver Uno u otro Y luego más Cuando juegan dos equipos Que llaman la atención Obvio que no es la misma Cuando hay partidos encimados Por ejemplo Un América Tigres Y del otro lado Un Juárez Puebla Obviamente Ahí si no importa Porque nadie va a ver El Juárez Puebla Aunque fuera solo Pero por ejemplo Cuando hay dos juegos De equipos Que están peleando Ahí que juegan muy bien Y que quieres ver a los dos No puedes No se que tanto les afecte A las televisoras Que pongan los juegos Más temprano Para que no se encimen Y así haya más oportunidad De verlos Eso es lo raro Yo creo que han de tener Sus motivos obviamente Para que lo hagan así Pero de todas formas Para el aficionado Es una tremenda cagada Antes lo hacían así Los juegos que había Juegos a las 2 de la tarde El Cruz Azul El Toluca Jugaba así bien temprano No te estoy hablando Ya hace mucho tiempo Y de la nada Lo dejaron de hacer Incluso lo movieron Los jueves a veces Que había partidos No hombre los jueves Ni de loco vuelvan A esos jueves De partidos de la Liga MX Porque es un desastre Prefiero que sean encimados Los sábados o los domingos Y los lunes igual El Pachuca a veces Que juega los lunes O el León Este torneo no Pero el torneo Torneos pasados Y así lo hacían Y desastre Chaquito Jiménez Santiago Jiménez No le está pasando Nada bien en Europa Individualmente hablando Y podríamos decir Que también colectivamente hablando El Feyenoord Le ganó al Fortuna Citar Donde el mexicano Fue titular Lo sacaron al minuto 67 No tuvo ninguna llegada de gol Ninguna llegada clara Para marcar Y ya suma 5 juegos consecutivos Sin anotar Ya otra vez Se le está acumulando Esta racha negativa Que también a inicios de año Había sufrido Por esa racha sin goles Y ahora nuevamente También se le está escapando El liderato de goleo Ya Luke de Jong Y Pavlidis Ya le sacan mucha ventaja Estos jugadores Tienen 26 goles Y el Chaquito Se quedó con 21 Hay que recordar Que estaba peleando Ese liderato Junto con Pavlidis A final de la segunda temporada Los dos tenían 19 goles Algo así Ya el del PSV Se le adelantó Y el griego También ya se le fue muy arriba Por la liga Es complicado Que el Feyenoord Puede hacer algo Tienen 9 puntos Abajo del PSV El PSV No tendría que sacar Puntos Haz de cuenta Y si saca También tendría que ser Empate Dos empates A lo mejor Y las otras dos derrotas Y que el Feyenoord Gane todas O sea se ve muy complicado También a sabiendas Que el PSV anda muy bien Y los equipos Que le tocan Tampoco son muy fuertes Así que prácticamente La liga está perdida Para el Feyenoord Y para el Chaquito Es cierto que todavía Les queda la copa Van a disputar La final contra el NEC Que seguramente La van a ganar Aún así es buena temporada Para el Chaquito 21 goles Son fantásticos Pero a como venía notando Pudieron ser mucho más Vamos a ver Cómo le va al final de temporada En el mercado A ver si se queda en el Feyenoord O se va a otro equipo Estará bien Que se quede otra temporada Ahí Para que madure más O ya que se vaya A otro equipo De otra liga Más importante Amigos y hablando Del Cruz Azul Rápidamente nada más Ganó el Cruz Azul Una jugada polémica Ahí Penal Que no habían marcado Estuvo bien aburrido El juego La verdad a mí No me gustó para nada El Cruz Azul Sigue a penitas Le puede ganar al Puebla No creo que tenga Lo suficiente Como para pelear Por la liga Oye por cierto Antuna se la anda rifando Uno ya 7 goles Está uno de Salomón Rondón Del liderato de goleo Yo he pensado que Hay dos Uriel Antuna En este mundo Uno es el Antuna bueno Y el otro es el Antuna malo El Antuna bueno Se va a la selección Y cuando se va De esa la selección El Antuna malo Se queda en el Cruz Azul Y cuando vuelve a haber selección El Antuna malo Se va a la selección Y el Antuna bueno Se queda en el Cruz Azul O como explican Que hay veces Que se la rifa Machina en selección Y en el Cruz Azul Nada más no da ninguna O cuando pasa al contrario Cuando en el Cruz Azul Anda al fregazo Pero va a la selección Y puras fallas Está raro Buen resultado El Cruz Azul Con ese gol Se pone ahí Peleando en los puestos De los equipos Que están hasta arriba 29 puntos Empatado con el Toluca Y el Monterrey Y con 3 menos Que el América En fin esto sería todo amigos Muchas gracias por su atención No olvides dejar tu like Y suscribirte al canal Si quieres estar al tanto De toda la información Relacionada con la Liga MX La selección mexicana Y el fútbol mexicano En general Saludos